Con sus corazones abiertos, centenares de familias en Arizona esperaban el Día Nacional de la Adopción. Un festejo en el que participó Ricardo Treviño y su familia. Esto ha sido como dos o tres años, y este día lo hemos estado esperando por mucho tiempo. Y es que Treviño pudo finalizar la adopción de Xavier, quien tiene tan solo ocho años de edad. Él dice que ha notado un gran cambio en la actitud de su ahora hijo adoptivo. En este día el pequeño Xavier también pudo experimentar lo que es la magia de poder adoptar. Pero en esta ocasión a un gato de peluche. En Arizona actualmente existen alrededor de 16,000 niños en cuidado temporal. A nivel nacional ese número incrementa a más de 100,000. Y conociendo estas alarmantes estadísticas, Héctor Rivera hoy finalizó la adopción de su cuarto hijo. Me gusta notar que hay muchos niños que necesitan ayuda.